Ya que presentamos a el Centro Médico para hablar de salud y de salud preventiva también y de un tema que es muy cotidiano, ¿no? Exactamente, que lo venimos tratando ya con el doctor José María Eldarraza, que le doy la bienvenida, ha venido acompañado hoy también con el doctor José Arrieta, con el que también vamos a estar charlando. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, muy buen día. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, es un tema importante, recurrente e importante, porque hay que tratar de ver de todos los aspectos en que se puede, entre comillas, tratar el tema de la incontinencia. Exacto, muchas veces hemos hablado durante el programa del tratamiento de la incontinencia, tanto de la de urgencia como la de esfuerzo, con el tratamiento que hablamos en algún momento del botox, de la medicación que podemos dar, de los tratamientos quirúrgicos que hacíamos, yo mostraba las agujitas y todo esto, cómo se colocaban estas pequeñas mallas que utilizamos para el tratamiento que son quirúrgicos. Hoy la idea, por eso está el doctor Arrieta con nosotros, que es uno de los especialistas del Centro de Privado de Urología en esta área, para mostrar lo que es el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo sin cirugía. Ah, ah, bueno. Así que, doctor Arrieta, que lo visitamos allí en el Centro de Privado de Urología, también en Santiago 615. Doctor, a ver, ese aparato que usted tiene allí, hermano, le vamos a ir contando a los televidentes, ¿para qué sirve? Bueno, en realidad esto es para el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia. De urgencia. Que es aquella, como yo siempre le digo, es aquella mujer que va, conoce todos los baños del centro, no toma agua antes de salir, se las aguanta, ya conoce todos los lugares, y en ese sentido su calidad de vida las afecta muchísimo. Entonces, a raíz de esa situación, este aparatito, como se ve ahí en la pantalla, lo que se coloca es, en la cara interna de la pierna, se colocan dos electrodos. Esos dos electrodos que se ven ahí, esas dos cositas blancas, lo que van a producir es un impulso eléctrico que va a permitir inhibirla la vejiga, que es decir, evitar que esa vejiga se contraiga cuando ella quiere y no cuando el cerebro le manda la contracción. Bueno, nosotros en este sentido somos los pioneros, somos los únicos que realizamos este tratamiento, ya venimos haciéndolo hace mucho tiempo, lo que pasa que esperamos tener un número de pacientes importante como para poder decir, bueno, ya tenemos una experiencia suficiente como para poder ya ofrecerlo con toda tranquilidad. O sea, la mujer va a su consultorio, va con este diagnóstico, se diagnostica esto y le dice, doctor, ya no aguanto más. O sea, no es vida la que llevo. Exacto. ¿Qué tiempo dura esta? ¿Es una sesión? ¿Cómo se realiza? ¿En una sola o tienen que ser varias? No, son varias. Primero, según se establece, y esto para que entienda un poco la ama de casa, nosotros damos medicamentos para que no tenga ese apuro, por la ordenada, que es muy normal, que a veces quiere, llega a la casa aguantándose, aguantándose, no da más, pone la llave en la puerta y es un mecanismo gatillo y ahí se hace la pisa. Sí. Entonces, consulta. Cuando consulta, va el doctor Hilda Ras, por ejemplo, y le dice, doctor, me pasa tal cosa, ¿sabe qué? No aguanto y voy cada una hora al baño y a la noche me levanto cinco veces a la noche. El doctor Hilda Ras va a decir, vamos a hacerle un estudio, que lo hace el doctor Arroyeta, y según eso yo le voy a dar una pastillita. Esa pastillita que le da, obviamente le va a generar ciertas molestias, como se queda de boca, se queda en los ojos, contipación. Entonces, en ese sentido, la paciente dice, ¿y qué? Esta pastillita la va a tener que tomar toda la vida, doctor, y él le va a tener que decir, sí. Entonces, ¿qué cumple este aparatito con esta función? Este aparatito lo que hace es que el tratamiento dura 12 semanas, tres veces a la semana, durante 20 minutos, y una vez terminado esto, la mujer se cura y deja de tomar pastillas. Y entonces, por eso es un tratamiento innovador, y realmente es buenísimo. Es una solución rápida que no duele, no molesta, no te quita tiempo. Son sesiones cortas que lo hacemos nosotros en el consultorio, en el paciente que está acostado durante un tiempo, con los electrodos colocados, con la programación que el doctor Aureta le da al aparato, y permanece la paciente mientras dure ese tiempo, que son aproximadamente unos 20 minutos, aproximadamente, y se retira a su domicilio y vuelve la semana siguiente para otra sesión hasta que esté cumplido todo el tratamiento. Y al margen de eso, ¿tiene que hacer otro tipo de tratamiento al margen de realizar? No, porque el objetivo es que nosotros hagamos esto, porque a mí no me sirve que haga este tratamiento con los electrodos y al mismo tiempo el doctor le esté dando la pastilla. Con la medicación. Porque yo no voy a saber si la pastilla o el medicamento, o el aparatito de tel que está haciendo el efecto. Entonces, tiene que estar sin medicación. Así parecería una solución y queda usted sin trabajo, doctor, pero no. Claro. Digo, por el tema de la cirugía. ¿A cuál, cuál, no te voy a apuntar esto? El tema de la cirugía. ¿Es para cualquiera? Existen otros tipos de aparatitos que usamos también con electroestimulación que también pueden ayudar en incondidencia leve, ¿sí? De esfuerzo leve. O sea, ustedes van a determinar cuál es el caso en el que puede. Exactamente. Y además también lo que por ahí hablamos a veces, que este tipo de tratamiento, no con este aparatito específicamente, sino con otro que también tenemos, que se puede hacer como preventivo, digamos, no preventivo, sino previo a una cirugía, mejora un poco lo que es la musculatura del piso pelviano, con los ejercicios de Kegel, que en algún momento hablábamos también, para llegar a una cirugía posterior de mucho mejor manera. Claro, el tema es que también uno puede prevenir y llegar a la incontinencia urinaria, si hace los ejercicios, endurece la pelvis y demás. Por supuesto. Entonces, ¿el efecto que tiene esto en la musculación puntualmente, doctor, entonces? No, no es precisamente en la musculación, sino es a nivel nervioso únicamente, que actúa esa parte de los nervios, para no hacerla compleja. O sea, la vejiga es así. Cuando yo tengo ganas de orinar, yo envío, mi vejiga llega a un cierto volumen de orina, manda al cerebro una orden y me dice, vamos a hacer la pulsa. Vaya al baño. ¿Está? En este caso, este tipo de incontinencia, para que sea un poco más claro, la vejiga decide, yo me contraigo cuando yo quiero y no le manda la orden al cerebro. Y es esa mujer la cual se le escapa la orina, tiene miedo de tomar líquido, se levanta varias veces a la noche. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos la opción o de darle un tratamiento médico que le va a generar sus efectos colaterales o directamente hace, durante 12 semanas, hace el tratamiento con este electroestimulador, que somos los únicos que los tenemos acá en Tucumán, junto con el otro aparato, que es el que dijo José, que se llama Biofeedback, que ese sí fortalece los músculos. Son dos aparatos completamente distintos y que podemos, por un lado este, que es muy bueno, que deja de tomar pastillas y sus efectos colaterales, y por otro lado, que dijo el doctor El Arras, el equipo se llama Biofeedback, que fortalece los músculos y puede evitar la ciencia. Excelente, doctores, un placer. ¿Dónde los podemos encontrar? Porque la verdad que muchas mujeres deben estar viendo esto y ya queriendo saber si es que pueden acceder al tratamiento. Bueno, esto, como siempre, en Santiago 615, ahora también nos pueden encontrar en Lobo La Vega 150, en el centro de Yerbabuena del 9 de julio, y a través de las redes, tanto las personales como el doctor El Arras en Instagram, o el doctor El Arrieta en Instagram, o del centro privado de biología también en Instagram, o en Facebook, pueden ver estas publicaciones y cómo pueden contactarnos a nosotros. Perfecto. Doctores, un placer. Muchas gracias. Muchas soluciones para la gente. Nosotros, vamos a una pausa. Ya se viene la parte final. Así es, ya volvemos.